¿Cómo fue todo? Un poco desafortunada, no hay mucho para analizar Nos apoyamos para doblar El auto de tubo se apoya en la parte trasera del vino Y me deja sin dirección Obviamente cuando él apoya para el interno en la parte trasera de mi auto La trompa tiende a salir para afuera Levanté lo que pude para dejarle espacio Pero venía sin dirección prácticamente Y bueno, se ve que no alcanzó para que doble A ver, ¿tu opinión? La determinación en este caso de que no sos el ganador Eh... No, entiendo que está bien Me hubiese gustado quizás que la analicen después con cámaras a bordo Y con un poco más de tiempo Pero no sé si estoy